Se me fue con el sol sin hablar sin un adiós No recuerdo ni su cara ni su voz Se me fue con tímides con la luz de anochecer Ahora sé que no le supe comprender Se me fue sin avisar No le pude acompañar A su cita con la oscuridad Yo no sé si me extrañó Si al final me perdonó Solo sé que ya no está Se me fue tan normal Una tarde, un día más Tan fugaz que no le pude perdonar Me miró, sonrió Como iba yo a saber Que tal vez su sonrisa era un adiós Se me fue sin avisar No le pude acompañar A su cita con la oscuridad Yo no sé si me extrañó Si al final me perdonó Solo sé que ya no está Se me fue sin avisar Se me fue tan natural Se me fue tan natural Como el río o el mar se va Se me fue de aquella eternidad Yo no sé si me fue sin avisar Yo no sé si me extrañó Si al final me perdonó Solo sé que ya no está Lo que está No volverá No volverá ¡Gracias!